Bueno gente, con lo que me salieron las recompensas y vieron que eran transferibles y tal, vamos a abrir bastantes mejoritas, vamos a hacernos algunas mejoritas, de momento tenemos 9, pero vamos a ir haciendo más, al final pues en el título de web, pero en cuántas me hice, y pues vamos a ver que nos tocan las mejoras gente, vamos a esperar que nos toque algo bueno, yo he visto videos que con 20 mejoras, incluso 15, ya es bastante y les tocan jugar de bueno, así que esperamos que nosotros tengamos la misma suerte gente. Esta mejora de más 81 gente, se ve cargada, esperamos que sea un caminante, caminante gente, en la primera mejora, tenemos la suerte con nosotros brasileños, dime que es el sistema izquierdo, defensa central, uff, Thiago Silva, Marquinhos, no está mal en media alta, entregable en SBC de Edel Militao, que seguramente lo entregue, así que por lo menos ya llevamos el primero, una media alta, un caminante. Otra mejorita de más 81, ya no sé cuántas mejoras llevamos, esta mejorita es caminante, otro caminante más, creo que es como la quinta o sexta mejora, francés, uff, ¿quién es Lenglet? Lenglet es caminante gente, ni siquiera, ah no, es un Titi, claro, un Titi. Bueno, es media 86, entregable en SBC otra vez más, otro jugador más entregable en SBC, vamos a ver que viene detrás, si viene un Lenglet acompañándolo con la Perfect Link de Química, varón con Dogvia, nada mal, así que vamos con el siguiente. Otra mejora, más de más 81, que tenemos abierto ya varias mejoras de varios tipos, y creo que estas son las mejores, vamos a ver en este sobre que toca, panel, les digo estas son las mejores, pero creo que hasta aquí lo vamos a dejar, porque tampoco salieron mejores tan buenas, hasta aquí vamos a un Saiyaj, y vamos a ir a abrir mejor el pack de Icon, medio, que ya lo grabé gente, así que yo ya sé lo que me tocó, pero lo te estaba guardando para un video como estos gente, así que de una vez decirles que me despido gente, dejen su like, comenten y suscrímenes para seguir más videos gente, no olviden en Twitter que está en la descripción, y en Twitch también que está en mi descripción, lo estoy haciendo directos gente, platico con ustedes, hacemos food drafts, food champions, jugamos ahí, abrimos la recompensa gente, así que, pues bueno gente, gracias por pasarse gente, y hasta el siguiente video. Gente, aquí les traigo un jugador de ídolo medio gente, vamos a ver el escondite, los traigo como pues clip extra o algo extra, para algún video, todavía no sé bien en cual video lo voy a meter, estoy abriendo el sobre gente, no voy a ver, y ustedes tampoco lo voy a tapar, así que vamos a abrirlo, supongo que ya se está abriendo gente, le voy a tratar de saltar, supongo que ya lo mandé al club, perdón, sin silencio, pero que está mandado al club, si ya se mandó, por lo menos si no ha repetido gente, vamos a buscarlo, hay bastantes jugadores y ídolo medio que podrían venir bien, estoy con los nervios en el ansia, sé que esta época de todos y muchos no les puede hacer ilusión a esto, pero a mi me hace especial ilusión porque necesito algún, alguna leyenda buena que me venga bien en la defensa, sobre todo si me sale un blank por ejemplo, bueno blank no, ya tengo el medio, así que no puedo salir, o sea, no estuviera repetida, pero pues de ustedes saben, siempre hay unas leyendas que te pueden venir bien, Suecia, vamos a ver si es Larson, República, checa, vamos gente, vamos a ver si es el netbet, no es netbet de gente, bien, República de Irlanda, vamos a ver si es Kane, gente que sería F total, uff, me asusté por un momento, pero no, México, gente, vamos a ver si es Hugo Sánchez, Luis Hernández, de momento, vamos a ver, uff, nada, se veía cargadito por un momento, pero no, Nigeria, vamos a ver si es el F de Ococha, Ococha me dio bastante F, ay gente, no lo puedo creer, F brutal, gente, todos F en el chat, gente, de lo peor que podía salir, Ococha, lo que me toca, creo que no podría salir, bueno, Nakata, pero Ococha es 100% inutilizable para mi, gente, F total, gente, brutal, bueno gente, gracias por ver este video, dejen su like, cometen en sus clases para estar bien, no más, dios, gente, no olviden suscribirme en el twitter que está en la descripción, y hoy no olviden buscarme en el twitter como BizGuard, y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.